Por último, y más importante todavía, vamos a hablar de la sucesora de Nintendo, Switch. Lo vamos a llamar en lo que es este directo o estopillos, hasta que anuncien el nombre, digan algo, cómo se va a llamar, la vamos a llamar la Switch 2, ¿vale? La vamos a llamar la Switch 2 y ya está. Y ya está. La vamos a llamar Switch 2 y cero problemas. Entonces, han dicho que no va a salir en este año fiscal, lo que significa que se va a ir a finales del 2025, entre septiembre y diciembre, más o menos. Y ahora vamos a hacer un repaso de las consolas de sobremesa oficiales tochas de Nintendo, en qué fechas salieron y a ver si coinciden algo con este final de año. Y luego veremos otra cosa, el porqué yo creo que se va a ir a final de año. La NES salió en octubre del 85, en América. Es que hay algunas que tengo la fecha de América y otras que tengo la fecha de Japón. Pero bueno, en octubre del 83 salió en Japón, creo. Porque no me especifica nada. Sí, no, en julio del 83 salió en Japón. En julio del 83 salió en Japón, ojo, cuidado. ¿Vale? Luego, la Super NES salió en el 91 en agosto en América, ¿vale? Y en el 90 en Japón, supongo que a final de año. No lo sé exactamente. Esta página es un truño, vamos. La Nintendo 64, que es la siguiente, salió en el 96 en junio en Japón y en América en el 96, pero en septiembre. O sea, ya se van acercando los lanzamientos en occidente y en oriente, ¿vale? Ya la cosa está más junta. Ya los lanzamientos son más simultáneos. Eso está guay. La GameCube en septiembre del 2001 en Japón y en noviembre, es decir, dos meses después del mismo año en América, ¿vale? Ya todo junto, ya todo junto, todo junto, todo junto. Todo junto, muy bien. Muy bien, pero como veis, entre septiembre, algunas salen en junio, ¿vale? Más o menos se mueven en esas fechas. La Wii salió en noviembre del 2006 en América, supongo que saldría algunos meses antes en Japón. La Wii U salió en noviembre del 2012. Noviembre del 2012. Y la Switch salió en marzo del 2017. Normal, normal porque la Wii U no fue nada bien. Entonces, ¿por qué la Switch 2, ya hemos dicho la vamos a llamar así, no vamos a adaptarnos con pendejadas, ¿por qué la Switch 2 va a salir a final de año? Bueno, dos cosas. La primera, la Switch es un cohete, la Switch es un cohete y no hay necesidad de correr para sacarla. No hay ninguna necesidad. No pasa nada si se retrasan un poquito o si la sacan cuando les salga de las narices. Porque están vendiendo muy bien, cada vez venden más y cada juego que sacan vende una morterada. Pero problemas, por eso no están teniendo ninguna prisa en sacarla. Y ya está. Segunda, hay algunos juegos que todavía no han salido, algunos que ni conoceremos, sinceramente. Pero que según vayan saliendo, van a ir haciendo que esa vida de la Switch no corra peligro de estancarse en ventas y que los juegos se sigan vendiendo. Por ejemplo, el Emio, que este no es muy conocido, que va a salir ya, como el que dice. No es muy conocido, pero ya os digo yo que va a vender una barbaridad. Segurísimo. Este sale también en Play 4, pero Ace Attorney está muy ligado a Nintendo. Está súper ligado a Nintendo, es muy cercano, prácticamente un IP de Nintendo, aunque no lo es, ¿vale? Es de Capcom. Pero, históricamente, es prácticamente como los Final Fantasy, que han estado ligados históricamente a Play. Bueno. La última parte, ¿vale? En los Final Fantasy hay dos partes. Está la parte de Nintendo hasta el 6. La parte de Play hasta el 12. Y luego ya, Multipletaforma. Pues, con Ace Attorney pasa más o menos lo mismo, ¿vale? Está la parte de Nintendo y luego la parte Multipletaforma. Pues está muy ligado. Entonces, casi que se le tiene un trato especial con Nintendo. Y va a vender el doble o el triple o más que en otras plataformas, estoy segurísimo. Y luego tenemos algunos juegos como el remake del primer Metroid, algún Zelda que tiene que salir, tiene que salir el Pokémon ZA, tiene que salir el Metroid Prime 4, y alguno más que no conocemos. Seguramente hay algún juego de Pokémon, algún remake o algo que también tiene que salir entre ahora y el año que viene, seguro. Aparte del ZA, y algún juego más, tipo, yo que sé, un Super Mario o alguna cosa de estas, que seguramente coincidan con el lanzamiento de la Switch 2. Y todo eso va a ir juntito de la mano y van a hacer que el lanzamiento de la consola, de la nueva, sea muy atractivo. Y al mismo tiempo, que la Switch, la normal, siga vendiendo y siga vendiendo juegos como si fuesen, vamos, como de cosillos. Lo interesante aquí es que la próxima consola de Nintendo sea compatible con la actual. ¿Vale? Ya lo ha hecho Xbox, ya lo ha hecho Play, Nintendo lo tiene que hacer también, porque si no, para Nintendo no le van a pegar ningún palo, sinceramente. No le van a pegar ningún palo, porque es Nintendo. Pero si no lo hacen, le deberían pegar el palo gordo. Le deberían pegar un palo gordo, sinceramente. Pero yo creo que lo van a hacer. Van a respetar los juegos de la gente, van a respetar la Store, los juegos digitales, que ya va siendo hora de empezar a respetar eso también, porque sobre todo Nintendo, Play también, pero sobre todo Nintendo, cerrando stores y dejando ahí juegos muertos y sin posibilidad de recuperarlos ni de jugarlos, se han columpiado. Así que ya va siendo hora... Ya va siendo hora de recuperar y de actualizarse un poquito y ser un poquito más modernos. Así que, vosotros, ¿con qué juego vais a estrenar la Switch 2? Yo... Yo con el Pokémon, creo. Yo con el Pokémon no, porque sale más o menos en la misma fecha. Yo creo que voy con el Pokémon. Pokémon o Zelda, uno de los dos. Con el que salga primero. Va a ser el Metroid, el Profesor Layton... Hay varios, hay varias cositas. Hay varias cositas. El Metroid Prime, el Pokémon, algún Zelda habrá, un Mario habrá. A lo mejor hay un Mario Kart nuevo o algo de eso. Puede ser... Todo es posible. Todo es posible. Así que, yo, yo la digo. No sé vosotros con cuál, pero yo con el Pokémon. Y la próxima consola que me compré será la Nintendo 100% seguramente. 100%. Así que, ahí os dejo la pregunta. Ya tenemos todas las noticias comentadas hoy. Y nos vamos a jugar al Code Bain, chavales. Y nos vamos a jugar al Code Bain, chavales, 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 chavales